Buenas tardes compañeros y compañeras, gracias por la invitación. Pues bueno, muchas cosas ya las dijeron nuestros compañeros que me antecedieron. Pero bueno, quiero platicar algo que escribí y bueno, es lo siguiente. Las cuatro ruedas del capitalismo, despojo, desprecio, explotación, represión. Hoy hablamos sobre la represión. El capitalismo despoja, desprecia, explota. Y si no estás de acuerdo con lo anterior y protestas, entonces reprime. La represión es una forma de control político-social. El capitalismo y sus representantes en el poder no permitirán que la población se manifieste libremente. No permite la libertad de expresión. Si tú quieres manifestar su descontento con las cuatro ruedas del capitalismo, la represión la ejerce el mandón o los mandones que quieren tener el control del mundo en esta globalización. Sabemos que si tú protestas, pues ellos te van a reprimir. Y en esta globalización del capitalismo salvaje, de las transnacionales, metiéndose, despojando a la población mundial, a la humanidad entera del derecho al territorio, al agua, a la energía, a la alimentación, a la educación, a los sueños, a las autonomías, al derecho, a autogobernarnos libre y comunitariamente, como lo ejercen ya las comunidades zapatistas. Desde los conquistadores, siempre ha saqueado, despreciado, explotado y reprimido a los antiguos pueblos indígenas, y hoy también, la colonia y las diferentes colonizaciones que se han venido dando a través de nuestra historia, el desprecio a los indígenas, a los diferentes, la represión hacia los luchadores y las luchadores sociales, los feminicidios, el poder, el poder que esconde, y ya no tanto porque cada vez son más descarados, su insaciable ambición, de poder y riqueza, su soberbia, su podredumbre, en la que matan todo, o pretenden matarlo, y en realidad hacen que brille más, porque tenemos la razón, la verdad y la memoria histórica. Quiero hablarles un poco de Juan Francisco Cuyquenda. Juan Francisco Cuyquenda Leal, director teatral, maestro de cine, escenógrafo, escritor, pintor, bailarín, rebelde, neozapatista, mexicoamericano, activista desde los años 70, egresado del INBA, llegó a México Distrito Federal en el año del 67, participó en el movimiento estudiantil de 1968, escapando a las balas, una doctora cubana los alojó en su departamento de platelólogo, y al día siguiente los sacó vestidos de mujeres. Cuando la marcha del 10 de junio del 71, el maestro Cuyquenda se dirigía a la marcha, pero como era un ferviente amante del cine, vio una película en un cine y se metió a la película. De esa manera se salvó del halconazo, que se había salvado de algunas represiones. En 1973 presentó la obra de teatro Examen Platelólogo, que fue una puesta en escena que trataba precisamente sobre la lucha de los estudiantes del 68, y era su examen final, era su examen final, pero como ellos, los estudiantes subversivos del INBA, de los cuales formó parte el maestro Cuyquenda, protestaban contra todo el burocratismo de los directores de teatro del INBA, al terminar su examen, siendo aprobados por sus directores, sacaron sus credenciales y las rompieron. Eso les propició una gran simpatía entre algunos actores reconocidos, pero cuando se dieron cuenta que los estudiantes iban más allá, les empezaron a voltear la espalda. También participó en la huelga de Pascual Boyn. En la huelga de Pascual Boyn, el maestro Cuyquendal enseñó a voltear a los trabajadores, enseñó a repartir un volante, y se solidarizó con la obra de teatro Esperando al zurdo, que hasta fechas recientes representábamos, que es la escena que nosotros representábamos, era cuando el marido y la mujer, más bien la mujer, le reclama al esposo que realmente ya no alcanza el dinero que gana como explotado de una fábrica y lo anima a que se organice, a que se organicen para generar una huelga. De esa manera, él representó estas obras y cuando ganó la refresquera Pascual Boyn, los medios de producción, le financiaron una obra llamada El Último Dodo, una creación del maestro Cuyquendal, que hablaba sobre la ecología y sobre los monstruos que se le generan con el capitalismo. Él también fue integrante del Partido Mexicano de los Trabajadores, en 1973 formó la agrupación Teatral Mitote de Teatro Callejero, participó en diferentes huelgas de todo el país con la obra de teatro Esperando al zurdo, en el movimiento del levantamiento zapatista del 1 de enero del 94, fue partícipe de estas movilizaciones. A finales del 2005 nos hicimos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona. Nosotros formamos parte de la otra cultura DF y estuvimos apoyando la lucha de San Salvador Atenco. En realidad nosotros íbamos a San Salvador Atenco, es el 3 de mayo, íbamos pero nos perdimos. Ese fue el motivo por el cual no estuvimos en San Salvador Atenco y estuvimos apoyando el movimiento de la liberación de los presos, apoyando, entrando a los seperezos con obras de teatro de Diablo Muertos, de Pastorela. Gracias, aquí la compañera Magdalena García Durán recordará perfectamente como el maestro Puyqueda, vestido de ángel, me decía Magdalena, oye y no vino Puy? Le digo, pues si ahí está, lo que pasa es que estaba vestido de un ángel rubio y pues ya sabes que el morenito, el morenito de Cuyqueda, pues no lo reconoció Marzalena, pero ellos se sintieron muy abrazados con estas participaciones que hizo la otra cultura a los jeferezos. Estuvimos, pues obviamente apoyando la liberación de los presos en los diferentes plantones y en la Suprema Corte, pues fuimos un grupo de apoyo importante para esta lucha. Y pues estuvimos con la lucha de San Salvador Atenco hasta que salió el último preso de esta represión. El 1 de diciembre, como ustedes saben, del 2012, al tomar, al usurpar el puesto de la presidencia Enrique Peña Nieto, mi compañero Francisco Buikenda, él iba con Teodulfo Torres, el tío, salieron de su casa como a las 8 de la mañana, al cuarto para las 9 yo le quise hablar, bueno le hablé y ya no me contestó. Su hija me habló por teléfono y me dijo que cómo iba vestido el tío, porque lo había visto en la televisión y que habían dicho que ya había muerto. Posteriormente llegaron los compañeros del colectivo La Ormiga, con los cuales estuvimos trabajando desde, pues más completamente desde los plantones por la lucha de los presos en San Salvador Atenco. Y veníamos haciendo un trabajo conjunto con obras teatrales de los cuentos de su comandante, montamos, es hora de hacernos agua. Fue el último trabajo del maestro Buikenda, donde él hizo el personaje del viejo Antonio. Y pues bueno, los compañeros de La Ormiga llegaron junto con otras compañeras de la otra cultura y me dijeron que me tranquilizara, que había ocurrido algo. El compañero Adrián se bajó y de pronto me dijo Nayeli, no te preocupes, a Juli le aventaron una piedra en la cabeza. Yo pensaba que puse una piedra simplemente, pero al poco un tiempo me habló el tío, yo un tiempo me habló, ya estaba en la Cruz Roja y me dijo que necesitaba ir porque era urgente que operaran a CUL, que hicieran una interprocesión quirúrgica. Pues fui rápidamente, fuimos desde Adrián y yo a la Cruz Roja y pues ya me dijo el doctor de lo que se trataba, que había tenido exposición de masa encefárica, yo no había visto las fotos hasta el día siguiente, pero lo que sí es cierto es que en la noche pues nos quedamos ahora sí que a hacer guardia. Nosotros nos recordamos en la camioneta de CUL porque hacía mucho frío, pero como a las 3 de la mañana yo entré a preguntar a las trabajadoras sociales si se les ofrecía algo y me dijo una de ellas, ¿quién es usted? Le dije, pues soy la esposa de CUL, dice, no se vaya señora porque a las 12 de la noche llegó una ambulancia del Estado de México de Presidencia y se quería llevar el cuerpo. O sea, desde ese primer día a lo que hicieron secuestrar, hicieron desaparecer todo vestigio de lo que había hecho el Estado. Eso pues es como el principio de todo un largo camino de un año, mes y medio, que pues estuvimos apoyando al maestro Durkendal, que en realidad ya no se pudo recuperar. Creo que su primera muerte pues fue el primero de diciembre del 2012. Él ya no se pudo recuperar, ya no hablaba, no sabemos si nos reconocía. Imagínense, de ser un actor que trabaja con su cuerpo, que trabaja con su mente, las cuestiones lúdicas, solamente podía mover la mano derecha. Y sin embargo resistió, sin embargo él dio la lucha hasta el final, ya no podía comer por su propia boca, se le mantuvo con sonda. Tratamos de darle papilla en una temporada, pero como le dio neumonía ya no pudo comer. Él en realidad, pues su desnutrición fue lo que, de las principales causas, su inmovilidad, su inmovilidad, pues de estar en cama, pues ahora sí que les trajo todas las infecciones que él empezó a contraer, pues tuvo infecciones en sus escadas, ya sus caderas, tenían unos óleos que prácticamente se le veían los huesos al maestro, estaba completamente desnutrido, ya había pasado por algunas neumonías, y pues prácticamente él resistió hasta un año, un mes y medio, pero pues murió de bronconeumonía bilateral, se le complicó con varios focos neumónicos y con unas infecciones en las escadas y un choque escéptico que ya desinfecciona todo el cuerpo. Entonces, bueno, eso es un poco para contar el proceso que nosotros vivimos con él. Sin embargo, a momentos nos sonreía, nos volteaba a ver y nos sonreía el maestro. Y pues por ahí dicen que los que luchan por la vida no merecen llamarse muertos. También creemos, como decía el maestro muy bien en alguno de sus escritos, que la lucha contra la oscuridad del capitalismo solo la podía dar la organización, pero sobre todo el arte y la cultura que nos ilumina, nos ilumina con esa liberación tan mágica que es el arte y la cultura, y por lo que siempre trabajó el maestro Kuykenda. Quiero hablarles que el compañero Teodulfo Torres, que lo acompañaba este primero de diciembre, como muchos de ustedes saben, tomó el video y la constancia de cómo cayó el maestro Kuykenda. Él estaba, pues más o menos el 25 de marzo del año pasado, la compañera Bárbara y yo habíamos ido a la PGR y ya nos habían dicho que localizáramos al tío para que él fuera a hacer su declaración. Aproximadamente el 26 de marzo, ya va a cumplir un año, el tío desaparece y pues no se sabe hasta la fecha dónde está. Al principio, pues la PGR se negó a pensar que era una, bueno, a confirmar que era una desaparición forzada, pues se le tachó de borracho, de parrandero. Pero ya en fechas actuales me informan mis compañeros que están llevando la noción del tío, que ya se sustrajo un poco la, digamos se confirmó que el tío iba a declarar en estas fechas el año pasado y que está relacionado con el caso del maestro Kuykenda. Y entonces como que ya se empieza a tomar como, pues la idea de que posiblemente sí sea una desaparición forzada. Entonces, pues yo les quiero invitar el próximo viernes a 21 de marzo a las 12 de la mañana en Reforma 219 en la PGR, va a haber un evento por la presentación del tío para quienes quieran acudir. Es muy importante que le demos este foco al tío, puesto que es uno de los principales testigos de lo que le pasó al maestro y porque el tío trabajaba con nosotros, era actor de la compañía Mitote y de la otra cultura. Y el próximo lunes 24 de marzo habrá una conferencia de prensa por la atención del tío a las 6 de la mañana en Avenida del Taller 9, Interior 19, Colonia Paulino Navarro, Edificio Sevilla. Están invitados. Y bueno, lo que sí quiero hacer hincapié es que precisamente con la represión, pues los grandes poderosos le apuestan, pues no nada más al que directamente fue afectado, ¿no? Sino a todo el movimiento. Yo creo que esto que pasa a nuestros compañeros, pues es algo que nos pega a todos, a todo el movimiento y como decía el compañero, pues también es una advertencia tanto para los que participan como para los que no participan, ¿no? Hacerles un llamado de que ni se atrevan porque pues es eso, ¿no? Es un atrevimiento de que nosotros protestemos contra los grandes señores que nos toman como menores de edad y que son unos autoritarios. Responsabilizamos directamente a Rita Peña Nieto, a Miguel Ángel Osuelo Echón y a Manuel Mondragón, de ser los responsables los autores intelectuales por eso que ellos ordenaron el operativo, de esto que sucedió el primero del siempre. Y queremos decirles que, como dicen los hermanos zapatistas, nuestros muertos, pues la única, la manera más importante de pues de darles una respuesta, de seguirlos apoyando, es como decir que seguimos en la lucha, que no claudicamos, que no nos vendemos, que no nos vencerán porque tenemos la razón, la memoria histórica y pues venceremos por siempre, venceremos. Muchas gracias.